Nadie ha visto a Coquena, guardián de las majadas Cuando bajan de los cerros, las arrias cargadas de sal Protector de vicuñas, de las llamas y guanacos Solo se escucha el eco de su silbido mágico En la inmensa soledad de la puna se esconde Tropero de las nubes, duende de abras y bosques Sembrador de tormentas, tata de la quebrada Guida del viento blanco al pastor de las cabras Tiene cara de collar, el que cuida vicuñas Castiga al que las mata, tejiendo nieves y brumas Quien ha visto a Coquena, músico de los arroyos Dice que se ha hecho viento para cuidar a los cholos Quien ha visto a Coquena, músico de los arroyos Dice que se ha hecho viento para cuidar a los cholos